Bárbara Caldos desea un feliz año nuevo y brindo por las amigas y por los chulos Soy Caprichosi y quiero desearos un 2018 maravilloso, mucho mejor que el 2017 Urte Berrión, feliz año nuevo Bueno, voy a beber aquí atrás Queridas amigas, queridos amigos, soy Nagore Gore y os queremos desear, os quiero desear un feliz año nuevo Cariño, que el 2018 os traiga toda la salud, todo el dinero y toda la amistad y todo el amor Habido y por haber en el mundo Brindo por vosotras, chicas Queridas amigas, ¿habéis pensado que esto es el típico brindis de Navidad cutre? No, no amigas, porque este año no puedo beber alcohol y menos vino picado Así que voy a limpiar los cristales durante todas estas Navidades Feliz Navidad, próspero año nuevo 2018 y ya sabes lo que rima, cariño